Saludos señores, buenas días, buenas noches, buenas tardes, depende del lugar del mundo que usted me observe Hoy vamos a hablar de la composición atómica de la materia Vamos a poner el tema La composición atómica de la materia Pero para hablar de la composición atómica de la materia tenemos que recordar que es materia Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio Tiene masa y tiene peso Y para poner un ejemplo de la masa y el peso Veremos, o hemos observado algunas personas Que el gas licuado de petróleo, el GLP No lo pueden vender de dos formas No lo pueden vender en balanzas pesándolo Y no lo pueden vender también por galones Es decir que en una masa porque es volumen O es peso porque estamos hablando de una balanza donde pesan en libras o en kilos Y otro ejemplo más simple Cuando ese envase, ese tanque está vacío Pesa menos que cuando tiene la cantidad de gas que le hemos echado Ahora, la materia está compuesta por quién? Por átomos Por átomos En estos átomos Que son de una forma supuestamente circular Dentro de él hay Intercalados Protones y neutrones Y a su alrededor giran libremente En una órbita aproximadamente helicoidal Recuerden que estoy trabajando a mano alzada señor No estoy trabajando con compás ni nada por el estilo Giran libremente Aquí y aquí Los electrones Giran libremente En órbitas Que se le llaman también capas de valencia Según el número de cantidad de electrones que tengamos Tenemos un número de capas de valencia O número de órbitas Que giran alrededor de ese núcleo La última capa de valencia se llama así mismo Última Capa de valencia Ahora Mis electrones Los electrones Tienen carga eléctrica Pero carga eléctrica negativa Los protones Tienen carga eléctrica positiva Y los neutrones Tienen carga eléctrica neutra Es decir No son positivos No son negativos Ellos están ahí Haciendo una función Especial Pero no vamos a irnos a las funciones del protón Ni del neutrón Porque no vamos a topar No nos vamos a A meter En el caso de una bomba atómica O algo por el estilo Sino que vamos a trabajar Con la parte eléctrica Entonces Nuestra parte eléctrica Siempre son los electrones Ahora En la última capa de valencia Se da Se da algo Que es El salto de electrones El salto de electrones Se da en la última capa de valencia La última capa de valencia La última capa de valencia Se da ese salto de electrones Ahora Cuando ese salto de electrones se da Donde estaba Donde estaba el electrón Queda un hueco Con carga positiva Donde ese hueco debe ser Otra vez Repuesto El electrón que faltaba Puesto Que si yo A un material Que tiene 16 electrones Orbitando alrededor de su núcleo Le quito un electrón Ya no sería ese material propio Entonces eso tiende A irse compensando Para poner un ejemplo Cuando frotamos un lapicero Un bolígrafo Una pluma De De plástico En un pantalón Jeans O fuerte azul O en el cabello Hay un cambio Atómico De electrones Ya sea un cambio positivo O un cambio negativo No lo No lo puedo decir Específicamente Cuál de los dos se da Porque No tengo aquí Equipo de laboratorio Químico para eso Pero se da Un cambio propio En esa materia Si tomamos Un pedacito de papel Pequeño Al frotarlo Y Lo acercamos A ese Plástico Ya Algo caliente Por la Por la fricción Él Tiende a Inmantar Ese papel Compensando el electrón De más o de menos Que haya En esa Función de fricción Que hubo De ahí viene Que Nos produce entonces La electricidad Estática No sé si será Aprovechable Actualmente Porque los científicos No lo han dicho Pero si sé Que es una electricidad Que puede dañarnos Algunos equipos Electrónicos Sofisticados Entre ellos Las computadoras Por eso Cuando Vamos a trabajar Con equipos electrónicos Debemos utilizar Una Pulsera Antiestática Ponernosla Y tirarla Al chasis Del equipo Para aterrizar Nuestro cuerpo Y que nuestra Corriente Estática No vaya a dañar Dispositivos Muy delicados Como el micro La memoria O otros Integrados Que no voy a entrar Mucho en detalle De ellos Pero Recordemos que Nuestros electrones Irán alrededor Del núcleo Libremente En órbitas En órbitas Órbitas O capas de valencia Que estas órbitas Nosotros le llamamos Capa de valencia Y que la última Capa de valencia Es la que nos da A nosotros entonces El salto de electrón Al saltar el electrón De la última Capa de valencia Se produce una nueva Capa de valencia Que se llama Capa de conducción Capa de conducción Esa capa de conducción Ya como en su nombre Lo indica Conducción Conduce energía eléctrica Ahora Esta energía eléctrica Que estamos hablando Actualmente Es una energía eléctrica Estática Que por ahora Vuelvo a decir No sé si es aprovechable Porque no lo han dicho Los científicos Pero si sé que Puede ser dañina Y la sentimos Muchas veces Cuando llegamos a un lugar Y los vellos Se nos paran Se nos engrifan Como dicen en mi país Porque hay una electricidad Estática en ese lugar Y ese electrón De más o de menos Tiene que ser compensado Porque el material No cambia Señores Hasta aquí Este video tutorial Espero les haya gustado Muchísimas gracias Denle like Suscribanse a mi canal Hasta el próximo video tutorial Hasta el próximo video tutorial Donde iré desarrollando Un poco más Sobre cargas eléctricas ¿Qué pasa?